Agradezco muchísimo a teléfonos de México siempre estar acompañando el esfuerzo que se hace desde la fiscalía para que estos niños y estas niñas lleven todo su proceso de vida más allá de la situación que estén viviendo. Porque además aquí, aparte de buscar darles servicios de educación, una buena alimentación, siempre he dicho que desde aquí lo más importante que se les da es amor. Mucho amor que se lo merecen porque para nosotros no son el futuro de la ciudad, son el presente. Y en eso pues estamos todas y todos comprometidos. Sayuri que ha hecho un buen trabajo, nos ha ido acompañando las instancias internacionales que también estamos con ellos, trabajando siempre pensando qué más hacer, de qué más votarles. Y este es un gran instrumento. Así que agradezco muchísimo el esfuerzo. Cuando nosotros llegamos aquí, por primera vez a este centro de estancia nos pareció que era una bonita sala, que era una sala que servía muchísimo para los niños, las niñas de este lugar. Pero que no sabíamos que no sabíamos que se había ido haciendo tan viejita. Entonces el hecho de que ahora se haya renovado es, digo, no es solamente un trabajo por la educación. Aquí buscamos que nuestros niños, nuestras niñas que por alguna razón tienen que ingresar a este centro de estancia transitoria, lo hagan en las mejores condiciones. Les estén, les estemos dotando de servicios, de información, de educación, los llevamos a la escuela cuando es necesario para que no se interrumpa, no se interrumpa su desarrollo, su desarrollo emocional, su desarrollo escolar. La biblioteca digital que estamos reinaugurando el día de hoy inició operaciones en mayo del 2014. Y a lo largo de todo este tiempo se han beneficiado más de 64 mil niñas y niños. Hoy, luego de nueve años, renovamos este convenio y refrendamos nuestro compromiso a favor de la educación. En Telmex nos orgullecemos poner nuevamente en marcha, junto con la Fiscalía, esta biblioteca digital. Porque estamos convencidos de que el acceso a la tecnología contribuye a mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas y muy especialmente de niñas y niños. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Telmex, en apoyo del Centro de Estancia Transitoria para Niñas y Niños de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Teléfonos de México, renova esta biblioteca digital Telmex para impulsar el desarrollo de la educación y cultura digital en el país. Una, dos, tres. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Síguenos en nuestras redes sociales, institucionales, oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX. Fiscalía CDMX.